hola que tal amigos suscriptores amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a otro vídeo para este canal en donde en esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes unir varios archivos pdf en uno solo y lo más importante sin instalar ningún programa así que comencemos y bueno pues en esta ocasión te voy a recomendar una página en línea que por nombre tiene a lo pdf puntocom esta liga y esta página te la voy a dejar en la descripción de este vídeo en donde lo único que vas a hacer es entrar a esta página y si lo que tú deseas es unir varios archivos pdf en uno solo pues únicamente vas a presionar este botón de seleccionar los pdf aquí en la parte de descargas podemos notar que yo tengo varios archivos únicamente los vamos a seleccionar presiono control y selecciono el otro archivo le ponemos abrir se cargan todos los archivos pdf que has seleccionado y únicamente damos clic en el botón de unir pdf y de esta manera está haciendo el proceso de unir todos estos documentos pdf en un solo archivo y lo más importante pues que no necesitas quebrarte la cabeza instalando algún programita o complicándote con los pasos esto únicamente es en línea y al finalizar únicamente vamos a descargar el archivo y vamos a necesitar bien una vez finalizado el proceso podemos notar que nos está indicando que descarguemos el archivo o bien en forma automática lo descarga si no presionamos este botón y aquí tengo el archivo únicamente lo voy a dar en guardar aceptamos vamos a abrir este documento y lo tenemos aquí nos aparece el nombre de ahí lo pdf tú únicamente puedes darle clic derecho cambiar nombre y le colocas el nombre del archivo que tú desees yo lo abro pues vamos a notar que se encuentran todos los documentos que yo necesitaba en un solo archivo ok y bueno chicos pues por mi parte es todo espero que sea de utilidad esta página y se despide como siempre su amigo eric vega del canal tuto informática sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo